toma mami, te lo regalo muy bien es el ya tiene tiene 0 años y le regalamos el samsung s6 que es, creo que es rosa no me lo dejan ni agarrar creo que es rosita a ver, vamos a mostrar bueno o dorado es dorado me parece no, dorado es este ya les digo rosita no me acuerdo creo que plateado es así que te gusta mami te gusta, mira acá se prende te gusta mami no lo quiere soltar no lo quiere soltar tenés que poner el código mío la clave privada mami ya sabés mi clave privada a ver soltame soltá un ratito mamá un pasito mami se va a poner a llorar mira muy bien mami te gusta el regalo de mamá 0 años y ya tiene su celular muy bien a ver le vamos a poner sus dibujitos animados porque ella tiene sus preferidos de los cuatro meses que ve estos dibujitos se llaman los Sunny Bunny esos son los dibujitos de ella los Sunny Bunny me encantan esos dibujitos le encantan los dibujitos esos bajó el volumen ya piensa que están adentro adentro de eso conmigo conmigo ¿Qué hiciste, bueno? No me voy a dejar No, no Me dice la actualización del software Buena mami, chau Chau, 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 chau